¿Cómo ven al fútbol mexicano? O sea, ¿te preguntan de repente, o sea, te dicen, oye, lo vemos bien o realmente tú crees que no tienen ni idea de lo que pasa allá? ¿Te preguntan de algunos jugadores de repente o no somos tan importantes como nosotros creemos que somos? Yo creo que se le está dando menos seguimiento hoy por hoy. Se le da menos seguimiento en cuestión de scouting por lo caro que es. Porque la gente dice, ¿para qué destino? A lo mejor de los 10 pesos que tengo, ¿para qué voy a destinar uno en México si sé que lo más probable es que no voy a traer un jugador de ahí? Uno por los precios, eso es lo principal. Lo primero que te dicen en México, puta, es que es carísimo. O qué mercado tan caro. El otro día fuimos a preguntar por X jugador y me pidieron una fortuna. Eso, toda la gente tiene una historia así y es una respuesta bastante común que te dan. Y bueno, luego al final, pues eso creo que hace que pueda ser más complicado que el jugador pueda llegar a Europa.